Hola, hola, artistas. Este es el tutorial 10 de Krita. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que eches un vistazo a mi canal y los veas. Ya casi hemos visto cómo funcionan todas las herramientas, vamos a ver las pocas que quedan. Aquí está la opción del zoom. Haciendo clic con el botón izquierdo aumenta el zoom. Si cambiamos aquí la opción, lo reduce. Con esta herramienta de desplazamiento lo que hace es, al pinchar y arrastrar, nos deja mover la imagen. Vamos a repasar ahora estas herramientas que hay aquí, en la barra de arriba. Algunas ya las hemos visto en vídeos anteriores. Por ejemplo esta, la primera. La de los degradados. Esta es la de los patrones o texturas. Lo explicaré más a fondo en vídeos futuros. Aquí tenemos la selección de color. Si pinchamos ahí nos deja elegir el que queramos. Con este círculo de aquí variamos el tono. Y con el triángulo de aquí lo hacemos más oscuro o más claro. Dependiendo también de la intensidad que queramos. Se pueden variar los valores numéricos. El máximo siempre es de 255. Incluso se puede poner el valor en hexadecimal. O seleccionarlo de aquí, de la paleta de colores. Unos cuantos que hay ya predefinidos. Si pinchamos aquí en este botón, nos deja seleccionar el color donde hayamos pinchado en el lienzo. Todo esto es muy similar al panel que hay aquí, el selector de color. Es prácticamente lo mismo, solo que un poco más simple. Y con esta flecha de aquí se puede invertir. Digamos que este cuadrado es el color principal. Y el otro el secundario. Si por lo que sea seleccionamos cualquier color y pulsamos aquí, volverá a los que tiene por defecto. Aquí en este botón nos deja editar los pinceles. Esto es muy extenso. Se podría hacer solo un vídeo para explicarlo. Pero por comentar así rápidamente. En resumen lo que se puede hacer es cambiar prácticamente cualquier cosa que os imaginéis. Desde el diámetro, el ángulo, cualquier cosa. Pulsando en el icono del círculo rojo podemos borrar lo que hemos pintado en el lienzo de prueba. Se puede hacer también, por ejemplo, una pintura difusa o aleatoria. Si queréis un resultado más caótico. Aquí en estas opciones os permite hacer cambios dinámicos. Que dependen de, por ejemplo, la inclinación del lápiz o la presión que ejercéis. Por ejemplo, si activáis esta opción, puedo hacer, por ejemplo, aquí lo que estáis viendo es que cuanto más lento muevo el cursor, menor va a ser el tamaño. Cuanto más rápido voy, más grande será el tamaño. Un resto de opciones serían similares. Se puede cambiar la proporción, el espaciado de las pinceladas, la suavidad, la nitidez, aplicar un efecto de espejo o de simetría, variar la rotación. Y las opciones que aparecen aquí son los desencadenantes o aquellas cosas que provocan el cambio dinámico. En este caso, la presión, la inclinación, la dirección, la velocidad, el tiempo, el ángulo... Cualquier cosa que hagamos distinta con el lápiz provocará esos cambios si los activamos. Obviamente esto es solo con el lápiz. Si lo hacemos con el ratón, la mayoría de cosas no estarán disponibles. Ya que el ratón no tiene sensor de presión, ni de inclinación, ni nada de eso. La potencia del efecto se va cambiando aquí, en esta curva. Dependiendo si la queréis más intensa o menos. Aquí hay ya varias predefinidas, si queréis. Y por lo demás es todo muy similar. Este es importante, el modo de pintura. Tenéis acumulativo o lavado. Teniendo cierta opacidad, cierta transparencia. Si elegimos el modo lavado. Veremos que se acumula el color encima de las pinceladas. Sin embargo, con el modo acumulativo. La intensidad es máxima. Si la opacidad está al máximo, es decir, no hay transparencia. Entonces lo que podemos ver es que no habrá ninguna acumulación en las pinceladas. Todo el color estará en su máxima intensidad. Aquí tenemos el modo de fusión. Pero esto es un poco avanzado, lo explicaré en vídeos futuros. Aquí tenemos la opción de fijar el modo de borrador. Si pintamos y activamos esta opción, veremos que empieza a borrar con la misma textura que estaba usando para pintar. Es una manera rápida de borrar con el mismo pincel, sin tener que estar usando la goma de borrar. Aquí está la opción de preservar alfa. Esto lo explicaré más a fondo en vídeos futuros, porque es un poco más complejo. Y aquí estaría la opción de los valores predefinidos. Si pulsamos, eliminaremos todas las opciones que hemos cambiado y volveremos a los valores originales. Esta es la opción de simetría vertical. Lo que hay que hacer es que pintemos se vea reflejada en el otro lado. Esto es lo mismo, pero horizontal. Y si activamos las dos simetrías, pues tendremos... Cuatro dibujos hechos al mismo tiempo. La opacidad se puede variar tanto deslizando la barra como pinchando aquí las flechas. Incluso si hacemos clic con el botón derecho del ratón, nos deja escribir. Y hay que darle al enter para confirmar. En la barra del tamaño lo mismo. Deslizar, flechas y escribir. Aquí la simetría nos deja ocultar las líneas si queremos. O bloquearlas. Para que no se puedan mover. Si no las bloqueamos, nos deja moverlas. Si pinchamos en el círculo este. Y con esta opción volvería al centro. Y aquí lo mismo. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!